Estoy cansado de las etiquetas Los falsos nombres y el no da mal Y aunque alguno pueda soportarlo Y otros no quiero hablar La corretilla que le llama Fengui Llamo con un piso al pañal Pero a nadie se le ocurra que a mi son Sale, sale, puede llamar El son cubano te quiero cantar Afinamente voy a comenzar Y cuando rompan sonar Nadie me puede parar Con un tumbao sabroso A todos pongo a bailar Este es el son cubano compay Vamos a gozar Si uno baila conmigo Si uno baila conmigo Si uno baila conmigo Si uno baila conmigo Afinca bien el tumbao Este es el son Oye, afínca bien el tumbao celoso Este es el son cubano Afinca bien el tumbao Este es el son cubano Mario furia de la obra y la televisión Escucha el son El cabello del tumbao Este es el son cubano celoso Si uno baila conmigo Báilalo pero agrántalo Si uno baila conmigo Si uno baila conmigo Afinca bien el tumbao celoso Afinca bien el tumbao Este es el son cubano celoso Afinca bien el tumbao celoso Este es el son cubano celoso Mira que bueno Es un cubano celoso Oye, mira, muchacha Este es el son cubano Este es el son cubano celoso Ese es el sol El sol Tú lo desampo adentro de los dedos Seguí tan malo Ese es el sol Tú lo distingues Pa' que tú lo lleves Pa' que tú lo pongas Dónde vas Ese es el sol Dime tú y yo canto yo Como que ahora vamos a dar Ese es el sol Somos uno que ricadito Te lo va a tocar Ese es el sol ¡Vaya ricadito! ¡Vaya ricadito! ¡Vaya ricadito! ¡Vaya ricadito! ¡Aplausos que se vale, venga! Vamos a ver, señoras y señores, la clave cubana que es muy fácil. ¡Venga, vamos! ¡Arriba! ¡Este es el sol! ¡Ay! ¡Maten la clave, maten la clave! ¡Que eso vale! ¿Cómo? ¡Este es el sol! ¡Para que lo duelen todo! ¡Como quieren así! ¡Este es el sol! Ese es el sol Ese es el sol Ese es el sol Ese es el sol Pa' que lo vayen con tensa, muchas veces con mucha dulzura Ese es el sol 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 Así, ahora sí, ya puedo